Sabadón Directamente desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana Sabadón, Sabadón Cuánta gente linda está hoy viendo a Sabadón Hoy conmemoramos el 177 aniversario de la creación de la Constitución de la República Dominicana Balaguer dijo una vez, la Constitución es una porquería, es un pedazo de papel Se le ha dado la importancia de Balaguer hacia acá a la Constitución ¿Quién ha dicho eso? Ay por Dios ¿Y por qué? La Constitución la tienen como un trapo viejo para barrer lo que sea Aquí no reforman la Constitución por decreto porque no han podido La modificaron por razones siguientes Ustedes dirán, ¿por qué fue lo que Miguel dijo? Son capaces, fueron capaces no de modificarla, de debaratarla y hacerla de nuevo un traje de la medida a su antojo La gente tiene que irse preparando porque aquí en Sabadón tendremos pronto dos cenas navideñas con dos cerdos asados ¡Wow! ¡Qué chulo! La gente que vaya preparando ya el cerdo lo pone Sabadón Navidad los doce meses, si hay que aderezarle otro mes y que sean trece de Navidad Es un tipo de comedia entre la persona más patética, fea, somos, mejor nos va Gracias Y claro, mana, porque soy pobre, tú me ves con este vestidito ¿Por qué? Pero fue por intercambio Sí, yo fui donde mi vecina, le llevo una taza de chocolate y ella me intercambió el vestido Y ella te prestó el vestido, pero mira, muy buena idea, si voy a ser yo para vestirme estos sábados Hoy nos encontramos en la Reserva Científica de Ébano Verde Aquí es donde está concentrada la mayor población de la especie Porque puede, claro está, puede haber en otra parte del país No, del país no, pero por ejemplo se distribuye desde Valle Nuevo cruzando hasta Loma de la Sal Bueno, como tú puedes ver, este es un ejemplar del Ébano Verde Que es un árbol endémico y es una de las razones de ser de la Reserva O sea, el objetivo de conservación de la Reserva es, número uno, conservar esta especie Que es única de esta zona Gracias a don Leonardo Herrera, el típico Herrera, por el almuerzo Esto es lo lindo, y más, yo sé que ahora los que están viendo esto Navidad y familia con sábado Que noche tan buena la que va a llegar Que noche tan buena la que va a llegar Todas las muchachas se iban a gozar Todas las muchachas se iban a gozar Nos vamos a comer un sacocho En casa de mi compañía Nos vamos a comer un lecho En casa de mi compañía Sabadón, cada sábado desde las 10 de la mañana por Teleuniverso La imagen sin fronteras En casa de mi compañía En casa de mi compañía En casa de mi compañía